La detención de Pizarro ocurrió en la salida a Orotina sobre la Ruta 27 en el sentido San José Caldera, a pocos kilómetros de la costa pacífica costarricense, cuando fue abordado por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial que seguían a un camión ganadero. Michael Soto, director interino del OIJ, confirmó que en el vehículo se encontraron 237 kilos de cocaína en un doble piso del camión. Este caso tiene su origen o su génesis en mayo del año 2016, donde hicimos también una interceptación en la Ruta 27, casualmente. En aquel momento detuvimos un vehículo tipo microbus con 430 kilos de cocaína y se detuvieron tres personas. A raíz de esa situación empezamos a desarrollar una investigación más profundamente durante todo este tiempo. en el cual logramos establecer la relación de ese primer grupo con el grupo que detuvimos ayer. Y logramos identificar una organización cuyo modo de operar es la movilización de alijos de cocaína en cantidades no mayores a los 500 kilos, desde la ciudad capital hacia el sector de Guanacaste, básicamente en pistas clandestinas para sacar la droga principalmente por aire. Además de Pizarro, se detuvo a dos costarricenses con los apellidos Cantillo y Monterrey y a un mexicano de apellido Pineda, quienes escoltaban al camión en un carro Hyundai Tucson. Los detenidos y los automotores fueron trasladados a los tribunales de San José, donde hubo una importante movilización policial y cierre de vías. Para nosotros la complejidad del caso es tener enfrente a un actor como el señor Pizarro por su amplia preparación táctica operativa, lo que nos vuelve muy complejo la operación y ahí tuvimos que reforzar personal y doblar esfuerzos junto a la policía judicial en este evento. Pizarro fue nombrado como director de la policía el 19 de junio del 2007 durante la administración de Oscar Arias. Uno de los casos más recordados durante su gestión fue el decomiso de droga en un helicóptero que se estrelló en las montañas del Cerro de la Muerte en 2009.